El Parque de Artes y el Oficio de Bello, que se constituye en los antiguos talleres del ferrocarril de Antioquia, llegó al 50% de obra. La iniciativa pretende desarrollar actividades de formación en artes y oficio para la generación del espacio público. El sueño de tener un centro de formación en artes y oficios para los habitantes de Bello va a buen ritmo. Recibimos la visita del director del área metropolitana, el doctor Juan David Palacios. Hicimos un recorrido para mirar el avance de obra en este gran proyecto del Parque de Artes y Oficios, en los antiguos talleres del ferrocarril de Antioquia, el cual va en un 50% avance de obra con una inversión de 80 mil millones de pesos. El parque además tendrá un teatro con capacidad para 800 personas y será el epicentro de espectáculos culturales y sociales, no solo para el municipio, sino de toda el área metropolitana. La escuela de música que nos representa a nivel local, departamental, nacional e internacional. También tendrá un nuevo espacio público para el esparcimiento de las familias vellanitas. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.